Cuánto tiempo ha pasado y yo ya no te di Amor que no has olvidado y todo lo que te di Yo sé que a ti te interrumpí Ya no estás más en la lista, te borré No me pidas en la bebida que ya fue No me pidas en la bebida que ya fue No me pidas en la bebida que ya fue Te provoca hacer todas esas cosas locas Lo hicimos en el pasado, ahora se mira y ya no se toca No soy una señorita Me pidas en roпа No, sí, quedó bien Ya tía. No me llames, no me insistas que ya te olvidé Ya no estás más en la lista Te borré Te borré No me pidas Y vos, vos vienes a un libro para decir que me gustaba o que encapo y se enfoca No me pidas Nosotros nos vamos a tomar dos cosas No me pidas No me pidas No me pidas No me pidas Se pegó eso No me pidas Así le haces posada